Exacto. Cuando estaba en el colegio, como que me interesaba siempre el área biológica y matemática al mismo tiempo. Me fui por la opción más segura, que era industrial. Y bueno, después con el tiempo me daba cuenta que esa inquietud sigue ahí. Y por eso comencé a buscar oportunidades que fueran más interdisciplinarias. Y bueno, así llegué al programa. Y estaba buscando más información al respecto. Y la verdad es que me interesa la parte como de imaginología. Y también los de dispositivos wearables. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. ¿Camila? Hola. Bueno, mi nombre es Camila Leyva. Yo estudié primero ingeniería en biotecnología en LUSAT. Luego me cambié y terminé ahora el año pasado recién de acá en pregrado en bioquímica en la Universidad Católica. Y eso, siempre me ha gustado igual. Tengo pegado al bichito de la interdisciplinaridad. Entonces me gustó mucho el plan de estudios que tiene el doctorado. Por eso mi intención de postular. Así que eso. Genial. Después tengo yo aquí a César. Hola. Hola a todos. Gracias por la reunión. Mi nombre es César Santi. Soy médico especialista en medicina interna de la Universidad de Chile. Hice pregrado en la Universidad de Chile, la beca medicina interna en la Universidad de Chile. Hice la subespecialidad de medicina intensiva del adulto en la Universidad Católica. Y bueno, desde el colegio hubo cierto interés por las matemáticas y la ingeniería, pero me dediqué más a la medicina finalmente. Y en el postgrado, sobre todo en la beca medicina intensiva, tuve harto contacto con investigación, investigación clínica e investigación en ciencias básicas. Pude trabajar con el doctor Jaime Retamal, que es parte del equipo de doctorado del instituto. Y puede ver parte de sus investigaciones en base a daño inducido por la ventilación mecánica y deformación, donde también el doctor ha participado. Puede ir a un par de reuniones allá en el instituto. Así que es un área que me interesa bastante tratar de unificar el área básica clínica con también la visión de los hospitales públicos. Yo trabajo en la UCI del Hospital Barros Luco, además de la UCI de la Católica. Así que un sueño a largo plazo sería poder hacer investigación en los hospitales públicos, juntar lo básico con lo clínico. Perfecto. Muchas gracias, César. Permítanme hacer una pausa aquí, pero se han presentado solo tres personas. Y los tres vienen exactamente de los tres background que nosotros esperamos, ¿no es cierto? Uno del lado ingeniería, por otro lado bioquímica y clínica. O sea, ha estado genial. Ojalá que no se nos eche a perder el promedio con los que continúan. A ver, Francisca. Hola, bueno, mi nombre es Francisca Durán. Creo que soy la única aún no graduada. Espero defender mi tesis ahora en octubre. Soy de química y farmacia. Y bueno, en mi tesis de progrado he tenido una experiencia bien interdisciplinaria, como en el área de drug discovery y bioinformática. Así que siento que poder postular a este doctorado me va a poder dar la oportunidad de seguir descubriendo más áreas dentro de la interdisciplina que está relacionada con el desarrollo de fármaco, que es el área que me interesa. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. ¿Quién tengo aquí? Rocío. Hola. Sí, bueno, yo soy Rocío. Soy de formación bioquímica del lado de Conce. También hice mi magíster en microbiología, también en el lado de Conce. Pero terminé la tesis trabajando con la doctora Andrea Moreno, que ahora está en la UC. Y también me voy a postular al doctorado. Estoy empezando a trabajar con el doctor Tobías Wenzel. Y eso. En mi tesis de magíster tuve como el primer acercamiento a una temática más interdisciplinaria, con modelamiento matemático, y me gustó harto. Me quedé súper interesante y por eso también decidí postular a este doctorado, que es súper interdisciplinario en ese aspecto. Perfecto. Quizá ahora te puedes presentar tú, Daniel. Sí. Hola a todos. Entonces, como Pablo dijo, soy Daniel y el representante de los estudiantes que ya están en el postgrado en el instituto. Y mi background originalmente es neurociencia clínica. Entonces, como soy de más de eso, y antes eso era más psicología. Entonces, hay muchos diferentes tipos de personas. Y el instituto es muy abierto en ese sentido, de la background de la gente. Estoy en mi segundo año, en el segundo semestre, y tal vez es un poquito notable, y soy de Londres. Por eso. Pero ya soy chileno. Bueno. Fantástico. Bueno, no sé si María José o Claire quieren presentarse también, o Yasu. Me presento. María José Abarca, coordinadora académica del instituto. Mi background también viene del área de la ciencia. Yo soy bioquímico y magíster en bioquímica. Y nada, yo creo que si ustedes van a postular, vamos a estar en contacto probablemente de aquí a un par de semanas más. Así es que todas sus consultas son bienvenidas. Perfecto. Gracias. Claire. Bueno, yo soy Claire Wessing. Soy la coordinadora de internacionalización de la Escuela de Graduados. Si estuvieron el lunes en la charla de bienvenida, bueno, tuvieron una presentación un poco de lo que hacemos en la Escuela de Graduados. Básicamente somos la entidad que trata de apoyar a cada uno de los programas. y tenemos muchos beneficios. Tratamos de hacer que la experiencia de los alumnos sea la más completa posible. Y en este sentido, otorgamos varios tipos de apoyo. Así que estoy acá para, si tienen como preguntas más generales sobre becas también, o otros requisitos de graduación o talleres o cosas que nosotros ofrecemos desde la Escuela de Graduados. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Ya creo que no nos presentamos, ¿no es cierto? Entonces ahora podemos comenzar una conversación abierta donde podamos resolver principalmente las dudas que ustedes pueden tener o comentarios que quieran hacer. Siéntanse absolutamente libres de pedir la palabra y yo la voy distribuyendo y vamos tratando de solucionar todas las dudas que pueden haber. Que comiencen. Ya, yo quiero comenzar con un tema muy light, que es cómo han hecho para darle continuidad al programa con el tema de la pandemia y cómo lo ven. Obviamente está sujeto a las medidas sanitarias, pero cómo pronostican o la información que tienen al menos para este próximo semestre que viene. Perfecto. Es un tema muy importante que obviamente nos afectó mucho. Dentro de nuestro programa de posgrado hay un porcentaje no menor de estudiantes que necesitan laboratorio. No todos, pero muchos sí. Y por un tiempo los laboratorios estuvieron cerrados, por lo tanto ellos se vieron bien atrasados. Ahora los laboratorios ya se abrieron desde el año pasado. Ya se abrieron, ¿no? A finales del año pasado se abrieron con un aforo limitado, que era bastante bajo al principio, pero hoy día tenemos un aforo que es mayor. Entonces, por ejemplo, son máximo 12 personas por laboratorio, donde tenemos tres laboratorios, y tenemos un aforo permitido para los escritorios de los estudiantes. Por lo tanto, todo el que quiera ir hoy día puede, porque tenemos más capacidad de que estudiantes que quieran ir. Algunos estudiantes lo que hicieron durante este periodo, en conversación con sus supervisores, fue cambiar el foco de la parte, hacer la parte, por ejemplo, informática o bioinformática primero, y dejar la experimentación para después. Bueno, y otros con alto esfuerzo siguieron yendo a hacer experimentos, digamos, pidiendo permiso, etc. Pero las perspectivas para el futuro, hoy día, como estamos, todos los estudiantes que quieren hacer experimentos pueden hacerlo. Hay suficiente espacio y aforo, y esperamos que continúe así. Así que ya esa parte debería estar superada. Y Pablo, si podría... Sí, adelante. Ya, en el tema de los clases igual, por ejemplo, en martes, porque soy un ayudante por un ramo, y estaba acá, estoy en la sala de clases ahora igual, porque hay un hoy, y era mi primera clase presenciada híbrida, en dos años, algo así. Bien raro, pero muy bien, muy, muy bien. Entonces, como acá en el campus, si quieren ver un poquito como estos ejemplos de una sala, que tiene como todas las medidas, todo listo, y con apuros limitados, pero igual el campus está listo por este tipo de actividades. Entonces, muchas veces depende del prof. Si quiere hacer... Y depende del tipo de clase igual, porque a veces hay clases que, cuando hay como laboratorio necesario, hacer cosas de microscopios o algo así, mucho mejor presenciar que online. Absolutamente. Qué bueno que mencionaste las clases, porque yo me enfoqué en los laboratorios, y no hablé de clases, pero hoy día la mayoría de las clases están siendo en formato híbrido. El curso que yo hago, que son 90 alumnos, yo voy todos los días al campus y hago la clase, y no sé, un porcentaje está en la casa mirando y otro porcentaje está en la sala. Sí. En el caso de Martes, es una clase un poquito más chica, como 12 personas y 11 llegaron al campus, pero solo uno conectando en Zoom. Así es. Lo que es una pesadilla para el profesor, porque es tan difícil hacer de clase la gente que está presente versus la que está en Zoom. Y a uno se le olvida que hay alguien en Zoom de repente. Claro. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andrea, por la pregunta. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda sobre los ramos matemáticos. En mi caso, yo soy de química y farmacia y el cálculo que nos hacen no es muy profundo, digamos, entonces quería saber si era muy difícil o todo lo relacionado a los ramos matemáticos. Ok. A ver, los ramos matemáticos, hay dos, ¿no es cierto? Fundamentos matemáticas y estadística. Son cursos difíciles para la gente que no tiene el background. Y para la que lo tiene, son muy fáciles. Pero es un tema que hemos debatido mucho y finalmente optamos por este modelo porque tiene desventajas, pero también tiene ventajas. La primera ventaja de lo que estamos detrás es que este es un programa de ingeniería biológica y médica y no queremos que los alumnos no tengan un fundamento matemático-estadístico muy sólido de manera que en sus papers después puedan con propiedad hablar de estadística y hablar, digamos, en lenguaje matemático. Ese es el propósito de lo que se busca. Ahora nosotros entendemos que es difícil para alguien que no está acostumbrado o que hizo un curso de cálculo hace mucho tiempo atrás y que a lo mejor te hace el olvido todo. Entonces por eso estamos buscando medios remediales y María mencionó hoy en la mañana un programa durante el verano para poder prepararse para estos cursos. Los cursos en general tampoco son muy avanzados, están pensados para gente que no necesariamente tiene el background. y hay otro tema que es bien importante que para la gente que no ha usado las matemáticas, claro, estos ramos se les hace difícil, pero como hay un grupo, la idea es que se puedan apoyar unos con otros. Entonces siempre hay alguien que hizo ingeniería, por ejemplo, entonces puede ayudar al resto y sucede en otros ramos al revés. Hay otros ramos que son más de corte biológico, donde los que tienen de los que vienen de ingeniería están mucho más perdidos, entonces ahí ustedes le ayudan al otro. Entonces se produce ese efecto que es bien interesante de colaboración entre estudiantes. Pero para responder la pregunta así concretamente los cursos de matemáticas normalmente la gente que no tiene el background son los que lo encuentran más difíciles, no son insuperables, o sea, son perfectamente abordables, no están no estamos haciendo una locura, digamos, y además están estas ayudas al principio de año que estamos tratando de implementar. Daniel, ¿tú quieres decir? Sí, solo voy a decir un poquito más que en respecto a tu duda, al final la cosa que puedo decir con certeza es que no serías sola en eso, en tu background. Por ejemplo, en mi generación era como una mezcla de gente que no hacían matemáticas hace años, y estoy diciendo eso porque yo soy un ejemplo de eso. Entonces, y no estaba solo en eso y siempre en colaboración con tus compañeros es la mejor manera y comunicar con tus compañeros y siempre hay una manera de superar y pasarlo a los ramos. Si están en bien comunicación con tus profes y tus compañeros sería bien y no 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 tenga miedo no estar de matemática porque mucha gente acá no son de eso y estamos aprendiendo todavía. Muchas gracias. Todo súper claro. Ok. Ustedes van a tener tendrían un poco más de suerte porque el primer año fue más difícil porque nosotros como profesores no habíamos ajustado bien todavía los cursos entonces teníamos muchas reuniones con los estudiantes que nos contaran cómo iba y entonces hubo un proceso de aprendizaje ya para este tercer año cuarto año ya sabemos más o menos qué es lo que se puede pedir qué no así que eso ahí hay una pequeña ventaja pero lo que dijo Daniel es súper importante y no solo para matemáticas tienen que acordarse que uno está en la universidad para aprender entonces es natural y cuando las cosas son fáciles en general es un síntoma que uno no está aprendiendo mucho no está dando el máximo potencial entonces hay que tomarlo como un desafío es como una cosa digamos un desafío personal Sí, por ejemplo en mi caso al menos reciente estaba viendo un artículo algo que es bien importante por mi test de Kutsu Kutsin es mi área y lo vi estaban hablando de un modelo y hablando de equilibrium points y antes ese doctorado no eso sería como dos palabras que no entiendo nada de eso y ahora no soy un experto en este tipo de haciendo modelos pero al menos entendí que estaban diciendo y yo pensé ah equilibrium points ya bueno para ver y entonces no soy un experto en eso pero igual pude seguir el artículo mucho mejor y entonces eso es algo muy bien en este tipo de clases interdisciplinar eso es yo tengo una pregunta algo pregunté ya en la mañana quizá más en lo formal en relación a la dedicación exclusiva que necesita el programa yo por lo menos estoy pensando de postular no hacerlo ahora sino que hacerlo probablemente para el año electivo del 2023 porque tengo compromisos de evolución de las becas de medicina interna y medicina intensiva no sé si están muy al tanto pero en resumen los tres años que dura la beca de medicina interna uno tiene que devolver el doble al hospital y así con la beca intensiva entonces en resumen yo tengo que devolver diez años al hospital por haberme formado cinco entonces lo que yo espero hacer eventualmente es pedir permiso para cancelar ese periodo de evolución algo así como como un periodo sin sueldo si no lo diera como en una beca una pausa una pausa de la evolución para poder hacerlo dudo mucho he tanteado algo el terreno dudo que pueda hacerlo por cuatro años pero sí quizás va a ser más factible hacerlo el primero parcialmente entonces mi pregunta es si formalmente existe la imposibilidad de hacer otro tipo de actividades por ejemplo yo podría hacer el primer año los ramos más teóricos que son los de la malla por lo que estuve mirando y de todas formas ir a hacer un turno en la semana en la noche al hospital y después el resto del tiempo poder dedicar mi investigación en relación a lo clínico eso es factible existe esa flexibilidad para poder llegar a hacerlo o es una malla netamente rígida y si me pillan haciendo un turno en el hospital me echan del programa mira no no hay no hay una restricción formal esa es tu pregunta directa lo que sí nosotros tenemos la obligación de advertirles a todos que es un programa que está pensado para hacerlo a tiempo completo entonces no hay que creer que uno tiene superpoderes y que va a poder hacer todo simultáneamente entonces hay que dejar de hacer algunas cosas para hacer esto eso es como lo que nos importa a nosotros nos importa la salud mental del estudiante y que pueda terminar y que pueda realmente hacer un programa exitoso ahora por lo tanto sobre todo el primer año el primer año es muy importante hacerlo de forma exclusiva porque los cursos son más difíciles hay que estudiar hay que dedicarle tiempo ahora para el resto del tiempo para la tesis eso va a depender de si el si tu tema de tesis si tu tema de tesis es muy clínico entonces a mí me parece que es muy razonable que pueda uno combinarlo lo importante es que tú puedas en tu clínica estar al mismo tiempo trabajando con tu tema de tesis por ejemplo ya que tú trabajas en cuidado intensivo y creo que tú mismo mencionaste ya el tema de los pulmones por ejemplo del modelamiento matemático de la expansión de un pulmón imagínate que esa fuera tu tesis a mí me parece muy razonable porque tú atendiendo pacientes al mismo tiempo vas a estar recolectando datos vas a estar pensando en cómo digamos variar los modos del ventilador mecánico entonces vas a estar en tu tesis claro yo entiendo cuando uno está atendiendo un paciente no está pensando en avanzar en la tesis pero estás en el área estás metido en tu entonces ahí me parece muy razonable pero como creo que María lo dijo en la mañana es importante que haya conexión entre la tesis y el trabajo porque si no va a ser imposible o sea no puedes estar tú atendiendo pacientes en la UCI y al mismo tiempo tratando de resolver un problema de modelamiento celular en ratones que no tienen nada que ver con tu con tu trabajo entonces eso es lo importante entonces en resumen no hay una limitación formal nadie te va a echar si estás haciendo otras cosas pero tenemos tiene que saber que es un tiempo que o sea es un programa que necesita dedicación horaria super no sé si quiere agregar algo más tú María José César maybe you can discuss with the other students that are already here to see what was their experience how much three times they had so that you can also try to check with your duties if you can feed them I don't know if you have to do just one night shift on Saturday maybe the rest of the week you can but it's definitely very difficult so we already had experience with another guy that was a medics and he tried to do a bit on the beta but it turns out that he couldn't so he was doing the master part the master program and he dropped out there was also some other problems so he didn't drop out because of the time constraint but I guess that also contributed to the overall picture of him realizing that he couldn't so it really is as Pablo said it's really specific on what are your obligations there how long will take you and for how long so definitely the first two years are quite packed with exams and classes it's not going to be easy but you know each case is different each person has a different focus so we can always discuss that's about it yeah if I can say something more my recommendation to you is to see the credits during the program for example there there 10 credits there are another more later that is 40 for example and a hour and then you can leave 40 hours of your week for that for example there are for example in the first year there are 4 or 5 that are 10 and if you can leave that during the part with your work it's good and sometimes need more because for example math is a little more to learn some things depends on the person like Andrea said I use a guide like a credit or an hour and if you can leave this time you are fine thank you Andrea and Daniel for the recommendation very very thank you yo tengo una pregunta acerca de la entrevista quería saber si para la evaluación aparte de la motivación que uno tiene para entrar al doctorado no hacen por ejemplo discutir alguna publicación o cómo va ese proceso yo creo que Andrea puede responder mejor eso si 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 no problem if you want to replying Spanish I just prefer to speak in English so the interview is we are trying mostly to assess your motivations okay so it is we are not as you probably understood we point along our goal is to hire the best students with the the most open-minded not those ones that were very good at studying one thing so we are not trying to access your previous knowledge we are trying to access your motivations and your motivations to study interdisciplinary science so we can give you a paper and then you read it and you tell us something about it but this doesn't tell us anything about your capability to work in a team to be productive to be focused on your studies so the interview is more like the one that you will have to do if you go for a company interview so I'm not saying that it's easy I think it's actually a little bit more difficult because we are trying to dig a little bit more on your personality rather than on your knowledge we believe that if you have been able to finish your undergraduate studies means that you can take a book and extract information from those so we give this for granted now we want to see if you can make the next step I would recommend that you come especially ready to discuss about what you have done previously and what are your motivations to continue to to do in in our studies and have very clear why you want to join our program ok gracias me permite me permiten agregar algo porque creo que la pregunta Camila es bien importante si ustedes tratan de colocarse en el zapato del profesor de los que estamos entrevistando piensen que lo que estamos tratando de hacer nosotros es predecir si van a poder terminar exitosamente el programa ese es nuestro propósito y que lo que en qué se fijarían ustedes si están recibiendo un alumno entonces lo primero como decía Andrea que estén motivados porque son cuatro años que uno va a estar metido en el mismo tema y si es un tema que te aburre probablemente no va a terminar ¿no es cierto? que tengas el entusiasmo ¿no es cierto? que tengas cierta creatividad que que no seas una persona que al primer problema se va a echar a morir digamos que va a tener el empuje para poder solucionar esos problemas es el tipo de cosas que estamos viendo ahora no no es no es un test de inteligencia o de conocimiento a pesar de que obviamente que una persona inteligente o que conoce mucho es probable que le salga más fácil pero todos ustedes son suficientemente inteligentes digamos y han aprendido muchas cosas en el pregrado o en los programas anteriores lo que estamos tratando de ver es que si una persona que están dispuestas a colocar toda su energía en aprender esto que es más novedoso como recomendación final en inglés sería be yourself muéstrate tal cual eres entonces during the during the interview we are not accessing your level of english ok we had we had students that came in with the relatively poor english and but because we know that over the years you will learn and so that that's not really a limiting factor ok he tenido una pregunta igual respecto a la entrevista si es la postulación es como por etapas por ejemplo uno entrega la documentación y en base a la documentación se hace un primer filtro y después se pasa a la segunda etapa o es todo como en conjunto nosotros lo que hacemos es se cierra el periodo de postulación y efectivamente se analizan alguna se analiza la información de los de los candidatos y se llama entrevista luego de la entrevista entonces se 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 otorga la respuesta entonces básicamente se entrevistan a todos los 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 postulantes sí gracias eso significa que no hay dos etapas ¿no es cierto? se entrevista a todos sí efectivamente también tenía otra pregunta pero es como más de papeleo yo no sé si la escribo por mail a María José no dale porque le puede servir a todos yo terminé el magister que era hace poquito en julio y estoy ya empecé la tramitación del título y todo pero tengo problemas como financieros con la universidad porque me están cobrando como algo que ya habíamos saldado entonces estoy como en el proceso de como burocrático de enviar la carta y explicar que eso no se me tenía que cobrar y no tengo y no tengo todavía el grado del magister el certificado de grado ni de título de pregrado sí lo tengo pero no sé si lo voy a alcanzar a tener de aquí al 14 de noviembre porque está todo súper lento en temas de papeleo en la U entonces no sé si se puede escribir como una carta de parte del director del programa explicando alguna situación de que en realidad se defendió la tesis se gestionó los trámites de título pero está este problema de como más financiero en ese sentido ya justo justo se desconectó María José le dio susto a la pregunta mira formalmente el único requisito para poder posturar al posgrado es tener la licenciatura por tanto formalmente no habría problema si que tienes la licenciatura por supuesto que si tú tienes un grado más avanzado ayuda ayuda en la selección entonces yo ojalá que María José se conecte de nuevo o a lo mejor Claire sabe la parte más formal pero la licenciatura basta y el resto es solamente para quedar admitida I also think that we follow the guidelines of the ANID so and I think that they consider only the undergraduate grades so yeah I think you're good to go yeah solamente agregar bueno lo que decía Pablo en el caso de para postular a ANID claro se necesita solamente la licenciatura solamente que claro tener el magíster el grado de magíster te da algunos puntos adicionales entonces si logras obtener pronto tu el grado el diploma antes de postular a ANID eso sería buenísimo porque te va a dar algunos puntos adicionales gracias ok can I ask you something whoever wants to answer so are you so you're applying for a program in biomedical engineering are you applying also to other PhD programs and if yes in which areas maybe I don't know Cesar no de postular va a ser solo este programa el único que me interesa ahora eventualmente puede ser el de ciencias biomédicas pero pero creo que este programa tiene justamente esa multidisciplinaridad interconectado en la ingeniería va a ser un área que toda la vida me ha interesado y que dejé de lado obviamente para seguir en otro camino así que yo en lo personal el único programa de 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 postgrado que haría sería este no tengo nada más más visto por lo menos conflado got a very good point there because this is kind of unique program within Chile I think there was some biomedical engineering in the south but I don't know I don't know how it compares. I don't want to say that we have obviously the best, but this is a program that is internationally competitive. You can get these type of programs in the best universities and it's very, I haven't lived in Chile for longer, only four years, but for what I can see, it's, yes, you can come in, Nicole. For what I can see, it is very different from the type of PhD programs that you find in normal or the normal type of PhD programs. Indeed, it was not so easy to, I mean, it was a little bit of a discussion we had with the evaluator of ANITA because we tried to fit in the standards of ANITA, but at the same time, we want to achieve the golden standards of international PhDs. So we, and the system is not built for to accept data. It's only going to be yeah. And, but, but, but this is just to say that, yeah, so it is an ongoing experiment experiment. And we are learning from the students as much as the students are learning from us. And, and, and in that sense, it's also a very flexible type of course in what is the educational output, meaning that some years we have more engineers in the course, and therefore the maths is a little bit easier. Some other year, the course with the maths are relatively easier. Some other years, so we have less engineers. So those one are a little bit, not as easy. And Carlos is here, he can, can talk about that. So every year we tailor the teaching on the students that are, that are in taking, or incoming in the case. Andrea, yes. Una interrupción, porque veo que se conectó Carlos. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Yes, yes. I'm sitting now. Sí, voy a aprovechar de presentarle a Carlos Singlón. Él es profesor del programa, y además happens to be el profesor del curso de matemáticas, que ha sido, que ha sido, ha habido muchas preguntas respecto al curso de matemáticas, Carlos. Ah, genial. Nosotros le hemos explicado que, que en realidad es un poco más difícil para la gente que no tiene background de matemáticas, pero que se está pensando en hacer este bootcamp durante el verano, y que a pesar de ser difícil, no es insuperable, y que hay muchos alumnos que están en la misma situación que las personas que no han estudiado ingeniería. No sé si nos puedes comentar algo respecto de ti mismo y del curso. Bueno, de mí, yo soy profesor asistente en el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica. Yo soy, o sea, dicto en el programa, el curso Mathematical Methods for Biological and Medical Engineering, que es este curso obligatorio de, que se dicta en los primeros semestres. Mi área de investigaciones es en problemas inversos discretos, con una aplicación particular en imágenes biomédicas. Eso es por mi parte. Y además tengo un, o sea, mi vacante es compartida entre el Instituto de Ingeniería Biológica y Médica y el Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional. Entonces, eso acerca de mí. Ahora, acerca del curso. Bueno, como decía Pablo, no sé cuáles fueron los detalles de la pregunta, pero como decía Pablo, como decía Andrea, nosotros estamos conscientes de que este es un programa interdisciplinario donde todos los años tenemos una cohorte de estudiantes con carreras académicas que pueden ser muy distintas. O sea, un año tal vez hay muchos ingenieros, otro año mucha gente de ciencias biológicas o de ciencias de la salud. Y uno de los objetivos que nosotros tenemos al realizar la docencia de estos cursos es tratar de adaptar, en cierta medida, obviamente no se puede cambiar totalmente el curso, pero uno trata de adaptarlo precisamente a las cargas académicas de los alumnos que nos tocan durante esa cohorte. Entonces, como Pablo mencionaba, la idea no es tener un programa rígido donde los que no tienen los prerequisitos van a reclubar el curso, les va a ir muy mal. Muy por el contrario, lo que nosotros tratamos de hacer es poner a su disposición la mayor cantidad de material posible y la mayor cantidad de facilidades posibles para que ustedes puedan aprender algunas cosas que nunca vieron en privado o desde hace mucho tiempo no ven, para que así también puedan, obviamente les vaya bien, puedan aprender en el curso y tengan una buena nota. Así que, eso. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? No, si puedes comentar algo respecto al programa de verano. Ah, perdón, gracias. Sí. Ahora, una de las cosas que nosotros queremos implementar para la admisión de este año y para el próximo año es tener una especie de bootcamp que va a ser un curso de, estamos viendo una o dos semanas, que van a cubrir todos los contenidos que uno esperaría que ustedes hayan visto en pregrado o que uno esperaría que tengan más o menos frescos antes de tomar los cursos de primer semestre. y estamos discutiendo las modalidades, pero estos cursos deberían ser durante, creo, la segunda parte de enero, aquí María José me puede corregir, y como les digo, o sea, estamos viendo si el formato va a ser en línea o si va a ser presencial, pero la idea es tener como este repaso de contenidos de matemáticas de primer y segundo año de pregrado, para que ustedes no solamente, o sea, para que nosotros no solamente adaptemos el curso a las necesidades que ustedes tengan, sino que además ustedes puedan haber refrescado estos contenidos antes de empezar las clases propiamente tales y nuestros cursos propiamente tales. Eso por el momento, o sea, estamos trabajando en eso. Perfecto, gracias, Carlos. Sí, solo, disculpa, Pablo, para complementar lo que decía Carlos, el bootcamp lo vamos a realizar en enero, y justamente ahora estamos coordinando, estamos viendo en base a las fechas, al cierre de semestre, y, digamos, al calendario académico, cuáles son las mejores semanas que deberíamos programar este bootcamp. Y viendo también la modalidad de los cursos, así es que les vamos a estar informando en cuanto tengamos la certeza. Y la idea es que todos aquellos que sean aceptados en el programa, se inscriban a este programa, al programa de reforzamiento. Ok. Yo quería hacer, perdón, Andrea, pero porque es algo que mencionó Pablo, alcancé a llegar justo cuando Pablo estaba diciendo que la entrevista be yourself, y yo quería agregar algo acerca de eso, y es que en la admisión, esto no necesariamente lo evalúa en la entrevista, pero es algo para que ustedes tengan presente. Uno espera lo que se conoce, o sea, lo que uno diría como un cierto grado de conocimiento, de que ustedes sepan lo que saben, y que también estén conscientes de lo que no saben. Sobre todo si les preocupa el curso de matemáticas, si ustedes me dicen, no sé, se me olvidó lo que es un integral, se me olvidó lo que es una derivada. Para mí eso es mucho más valioso y es mucho más fácil ayudarlos a que si ustedes dicen, no, yo sé toda la matemática que necesito para hacer este programa, y después se dan cuenta sobre la marcha que había cosas que en realidad no sabían. Entonces, tengan eso también presente, y de nuevo les digo que esto no va a ir en perjuicio de ustedes, que nosotros estamos conscientes de que hay cosas que saben, cosas que no, pero tengan presente eso, de que hay cosas que nosotros sabemos que algunos de ustedes saben, debido a su carrera académica, y otras cosas que no, y no tengan, no se sientan mal, no tengan ningún problema en comunicarnos eso, porque al final eso también a nosotros nos ayuda a ayudarlos a ustedes. Perfecto. Gracias, Carlos. Andrea, ¿tú tienes una pregunta o comentario? Sí, y un poco en la otra parte, la otra cara de la humanidad, que el bootcamp está pensado solo para reforzar matemática, pero quizá, al menos yo soy de la ingeniería y tampoco he visto biología o química desde hace harto tiempo, entonces si es que también está contemplado un bootcamp para cubrir la parte de ciencia. La respuesta corta es no, no está considerado. Mira, en nuestra experiencia, ustedes me pueden corregir los profesores que están aquí, los alumnos han tenido menos problemas en los cursos con biología que los alumnos en los cursos de matemática. No sé exactamente la razón, probablemente, y aquí voy a hacer un poco de filosofía que a lo mejor no es correcta, pero la matemática probablemente es una cosa que requiere mucho tiempo, mucha manera de pensar que uno tiene que formarlo con muchos años. Y en cambio que hay muchas otras materias, en ingeniería, en biología, en muchas disciplinas, son cosas como que uno estudia y aprende. No requiere tanto tiempo como para formarse la cabeza. Yo sospechamos que esa puede ser la razón, pero hasta ahora no ha habido demasiado problema en los cursos de biología para la gente que no tiene background en biología. Yeah, so they totally agree with Pablo on the first part, not so much on the second, but definitely the bottleneck is on the maths part. So we never had problems of students learning some parts of the biological or the medical part or even the technical part or the proper engineering. And for me, the reason is that maths is an exact science. Instead, biology and medicine is a little bit more up to discussion. So you can, it's something that you can, you can learn and you can discuss and those is way more complex. So there are many different aspects. The professor here, we all work on somehow related but different things. So to make a bootcamp, that at the end, you learn everything about, let's say, anatomy, human anatomy, cell biology, physiology. It will take, you know, we would need to start now and then in five years. I want to add another list to the answer. I want to add also that there is a distinction in the type of mathematics that one expects that you learn in the doctoral program and that goes from a mathematics where you learn concepts matematic and learn to develop mathematics and learn to develop mathematics as well as, for example, this is a derivative of this function, to mathematics that operate more like a language, whose goal is the model of mathematics. And that is something that you have not been exposed during the pre-class. I am sure that many of you have taken courses of calculus or of the first year in mathematics. But this idea that mathematics in reality operate like a language with which you have to form a model and then program it and see how it works. That is something that many of you have not been exposed to. So that is the part that is more difficult and it is that we have seen that we have seen that you have, or some of you have seen, that you have the bootcamp is to do this repasio of concepts, so that then when you arrive at the course, they have those concepts fresh to see how that is traduce in a model and that you have to feel comfortable with these ideas. So that is the... That would be like a another perspective of what is happening. Very good. It is very interesting this discussion. Se me would like to add a topic on the table here, which is how elegir the topic of doctorate, or more than the supervisor. Because, well, supervisor and the topic, of course, are very close. And there I would like to keep your possibilities as possible as possible. O sea, vean todo. Y pregúntenle a los profesores directamente, o vean su página web, o vean sus artículos, etcétera. Para que puedan elegir algo que realmente los motive y que sea algo que les interese, digamos. Y con la cantidad de profesores que somos y la cantidad de cosas a las que nos dedicamos y la cantidad de proyectos que tenemos, el abanico es muy grande. Entonces ustedes van a poder encontrar cosas más teóricas para los que les gusta eso, o cosas bien prácticas para los que les gusta eso, o cosas más comillas ingenieriles, o cosas más biológicas, o cosas más aplicadas a la clínica. Entonces ahí es una gran ventaja que tiene este programa, que ustedes pueden de alguna manera adaptarlo a sus gustos. Por otro lado una dificultad también, porque ustedes no van a entrar aquí a un carril, que entran por aquí y salen por allá. Tienen que ustedes mismos ir forjándose el camino. Así que conversen con los profesores, cada uno le va a decir que su área es la mejor. Por ejemplo, yo les digo que imágenes biomédicas es lejos lo mejor. No pierdan el tiempo con las otras cosas. No, son bromas. Cada uno tiene su área y cada uno de nosotros somos súper fanáticos de nuestra área. Entonces ustedes van a conversar con uno, van a terminar convencidos que es súper bueno, van a conversar con el otro y también, y también. Entonces así van a tener el abanico completo. Eso es lo que yo les digo, que elijan bien. Y la verdad es que, mire, les voy a contar una anécdota. Cuando yo fui a hacer mi doctorado, alguien me recomendó, mira Pablo, no elijas el tema, elige al supervisor. Mira, ¿y cómo lo elijo? Tres cosas me dijeron. Yo quizás no lo debería decir aquí en esto, pero bueno. Tres cosas tenés que fijarte. Primero, que sea simpático. Y que tú puedas conversar con él tranquilo, porque es casi como un matrimonio, vaya a estar cuatro años y va a tener que verlo toda la semana. Entonces, si el rayo es desarable, la lata. Primero. Segundo, que tenga un grupo de investigación cohesionado, ojalá grande, cosas que hayan otros estudiantes que estén, uno puede interactuar, mucho más entretenido trabajar en un grupo que estar solo. Y tercero, y esto como que no le digan a nadie, que tenga plata. Porque realmente hay que comprar cosas, que tenga proyectos, te fijas, entonces, es bien distinto trabajar a un profesor que tiene plata y uno que no tiene. Ya. Pero yo no he dicho eso. Yes, I would like to add something there, which is that even better than biomedical images is biophysics. Nothing but biophysics. No, but besides jokes. So yes, probably is right. So on structurally, we have, so we normally make sure that the students are paired with professors that have already, that have some sufficient funding to support your research. So that is something that is also on our side that we take responsibility for data. But I wanted to ask you, if you can raise your hand, who has already contacted some professors within the institute? Two, three, okay, basically most of you. And who has contacted more than one professor in the institute? Nobody, yeah. So yeah, we encourage you to just look around because, I mean, having more options is best. If you're then determined to do what you have in mind, go for it because to do what you enjoy is the best way to be successful. But in the meantime, you're also seeing what the others are doing. And so if you are then taken in, you know, already we don't to talk if you want to do a certain type of experiment. If you want to learn a certain type of technology, or if you want to collaborate on some mathematical modeling, you know, in modeling, you know, already the other person. So don't be shy. Go and talk with, or send an email. Worst case scenario, you know, we are busy. Sometimes we don't reply, but that's really the worst case scenario. Best case scenario, you just have a conversation with someone. And you can discover something that maybe before you didn't know, you haven't thought about it. Because, yeah, so there is this kind of noticed laziness on, you know, you're getting into a river and you just let the river drag you down until, until it's too late to figure out what is best. So remember that this river streams out in many different ways. So the more, the more you have your eyes open, and the better you can choose the river that fits you. Thank you very much. Muy bien. Estamos llegando al final de la hora. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer? No, gracias por la paciencia con las preguntas. Estamos curtidos, tenemos paciencia. Muchos años. Así que, no, feliz, pues feliz por todos tuvimos esta pregunta antes de entrar al programa, a nuestro propio doctorado, digamos. Yeah, no es long back we were in your shoes. Andrea? No, I said it's not long back we were in your shoes. This is some 20, 30 years ago. So we know how it feels and so we are here just to give you some tips. So. Bien. Bueno, le agradezco mucho a todos ustedes el interés por el programa. Muchas gracias, Claire, por acompañarnos. Los profesores que están aquí, Andrea, Carlos, y también a María José, que es como la jefa de todo aquí. Así que gracias a ustedes por el interés. Y quedan abiertos los canales cuando se tienen cualquier pregunta. Gracias. Gracias. Gracias.